Reciban un cordial saludo de parte del Comité Organizador del Décimo Festival Académico Cultural Guaracastequilad Bagases 2014. Esta noche, una noche muy especial, donde se rinde un homenaje póstumo a nuestro queridísimo y recordado profesor Medardo Guido Acevedo. El objetivo de este festival es propiciar la guanacastequilad perdón, es propiciar la guanacastequilad como un elemento identitario que mire a la cultura guanacasteca como un conjunto de valores enriquecedores y esenciales de la identidad costarricense. Sin más preámbulos, vamos a dar inicio a esta gama de actividades que van a enriquecer esta noche. Vamos a recibir en primer lugar a la banda del Colegio de Bagases. Aplausos. 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 ah, es de municipal y hola 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Don Eulalio! ¡Suscríbete al canal! 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 Don Lalo! ¡Suscríbete al canal! 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 El canal! ¡Suscríbete al 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 canal! Cuando escuchamos esas danzas, cuando vemos a los jóvenes interpretar esas canciones tan importantes del folclor guanacasteco y de la poesía que él dice, mi guanacaste, y que me toquen el punto guanacasteco, haciendo referencia a esta pampa, a este guanacaste querido y soñado por él. Muchísimas gracias. Vamos a entregar un certificado de participación y reconocimiento por todo su aporte para este décimo festival académico-cultural guanacastequidad, Bagaces 2014, a la municipalidad de Bagaces, por parte del doctor Humberto Aguilar, decano. Entonces, pedimos a un representante del consejo municipal. Me complace muchísimo hacer entrega de este certificado simbólico, pero sumamente importante, porque sella la articulación que una universidad pública comprometida con el desarrollo social, cultural y educativo en nuestro país, en conjunto con el gobierno municipal, debe hacer. Y dice, décimo aniversario festival académico-cultural guanacastequidad, Bagaces 2014, del 18 al 25 de julio. Otorgan el presente certificado de participación a la municipalidad de Bagaces, dado en el cantón de Bagaces, provincia de Guanacaste. Me complace muchísimo hacer la entrega. Seguidamente, tenemos también el reconocimiento al grupo cultural de Bagaces, al quien pido un representante para hacer la entrega del certificado. Que belleza, entregarle al futuro y a la esperanza, de no solo este cantón, sino de Costa Rica. Un gran pauso. Solicito la presencia de la profesora Teresita Cubillo. Para hacer la entrega, también del reconocimiento simbólico, al gran trabajo y aporte del MEP, para la realización de este festival. Desde luego, han visto ustedes la participación de una institución, como lo es el Colegio de Bagaces, que ruego a un representante acercarse para entregarle este certificado. También hacemos reconocimiento a su aporte a la cultura. Y llamo a un representante del colectivo Añoranza de mi tierra. Finalmente, y no porque no quisiéramos reconocer el aporte de muchas personas, de muchos grupos que han contribuido, pero quisiéramos hacer también el reconocimiento al Comité Cantonal de la Cultura de Bagaces, quien pido que venga un representante. Gracias. 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 y la Alcaldía Municipal. La señora Presidenta Municipal, Jorleni Ruiz, hará entrega a un representante del señor rector de la Universidad Estatal a Distancia, Luis Guillermo Carpio Malavasi, de un reconocimiento. Solicitamos a un representante de don Luis Guillermo, se sirva a pasar a la mesa principal. El reconocimiento en representación de don. De don Luis Guillermo. Gracias. En agradecimiento por la participación a Luis Guillermo Carpio Malavasi, rector de la UNED, 21 de julio de 2014, en el marco del décimo Festival Académico Cultural Guanacastequidad Bagases 2014. Ahora tenemos la entrega de un reconocimiento al doctor Humberto Aguilar, decano de la Escuela de Ciencias Sociales de la Universidad Estatal a Distancia. Este reconocimiento está a cargo de la señora Gabriela Méndez, vicealcaldesa, y el señor Luis Ángel Rojas, alcalde municipal de Bagases. Gracias. 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 acompaña. Quisiera hacer extensivo un saludo especial del señor rector Luis Guillermo Carpio Malavasi, que ayer hizo una cabalgata, me dicen tremenda, y está en cama. No, mentiras. Gracias. El señor Carpio Malavasi quiso estar hoy también, sin embargo, se le rendía un tributo a uno de los exmiembros del Consejo Universitario que hace unas semanas atrás falleció, y ese motivo hizo no posible que él estuviera acompañándonos en el día de hoy. Quisiera también hacer extensivo el saludo al Consejo Municipal de la Ciudad de Bagaces, al señor Luis Ángel Rojas, alcalde municipal, a la señora Gabriela Méndez, vicealcaldesa de la municipalidad, a los estimados representantes de las instituciones públicas, dirigentes comunales, vecinos, estudiantes, público en general, profesores, compañeros y compañeras del Centro Universitario de Cañas, a los compañeros de Onda UNED, que es un programa de radio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, porque este evento no está siendo solo apreciado y visto por este público tan apreciable, sino por cientos de personas que a nivel del país siguen el programa Onda UNED. Quisiera solo restarles unos minutos para dirigirles unas cortas palabras, porque realmente conmueve celebrar y festejar en esta linda y acogedora comunidad costarricense, pues no podemos ser indiferentes al dolor de una guerra que hoy cobró la vida de más de 500 personas en la Franja de Gaza. Días atrás vimos también con dolor la muerte de más de 300 personas civiles que a bordo de un avión fue derribado sin saber en este momento por quiénes. También la UNED ha querido sumarse a la denuncia y repudiar la desaparición de niños y niñas que se ha vuelto lamentablemente frecuente en nuestro país. En este caso, la niña Gerilyn Guzmán, que rogamos a Dios aparezca pronto y sana. Fue por ello que el día sábado realizamos una caminata por los derechos y el alto al maltrato de la niñez. Pero como siempre, entre las tinieblas siempre surge la luz, que significa esperanza, convivencia, fraternidad y participación. Y esta celebración es eso, es luz. Estamos sumamente contentos por la respuesta de esta comunidad. Estamos celebrando en Bagaces la décima celebración de la Guanacastequidad. Quisiera me permitieran presentarles algunos de los baluartes de ese equipo que durante 10 años han llevado y han hecho posible, en conjunto con las comunidades, que esto se realice. Yo quisiera pedirle al cuerpo del equipo de la Guanacastequidad que se levante o levante la mano para que este colectivo, esta comunidad, les reconozca con un aplauso. A ver, Sebastián, Estefany, Alonso. Son muchos, muchos más, porque parte de este festival es la participación de muchas cátedras, de muchas escuelas, de muchos baluartes. Y obviamente los viáticos no alcanzan para quedarse toda la semana, por eso están entrando y saliendo del evento. También me complace en este acto ver cómo se reconoce el aporte de ilustres ciudadanos, como el maestro Merardo Guido y el maestro Euladio Guadamuz, ya que una comunidad que aprecia y reconoce su riqueza patrimonial y a quienes la hacen posible, es una comunidad que siempre prosperará. A lo largo de 10 años de celebrar la Guanacastequidad, cuyo actor intelectual y organizador principal es don Alonso Rodríguez, para quien les pido un caluroso aplauso. Durante toda esta larga década, hemos conocido y reconocido el importante aporte al arte, a la literatura, a la música, a la educación y a la política que Guanacaste ha realizado para todo Costa Rica. Por ello, le he propuesto al profesor don Alonso Rodríguez que elaboremos una memoria, sobre todo a esta riqueza que ha significado la Guanacastequidad. Para terminar, quisiera decirles sinceramente que todo este esfuerzo, la UNED podría realizarlo, pero con muchísimo gusto, pero nunca, nunca podríamos alcanzar los resultados sin que una municipalidad comprometida, como la de este cantón, con una comunidad identificada, que cree, que estima sus valores, nunca sería posible. Por eso, solo puedo resumirlo en un sincero y profundo, muchas gracias, Bagaces, que Dios les siga prosperando. Buenas noches. Le agradecemos al doctor Humberto Aguilar por su significativo mensaje. Finalmente, tenemos un reconocimiento al señor Alonso Rodríguez Chávez, encargado de la Cátedra de Historia y coordinador del Festival Académico-Cultural Bagaces 2014. Este reconocimiento lo hará la señora Zinia Tremiño en representación del Consejo Municipal de Bagaces. Buenas noches a todos y todas, a todos y todas, el pueblo bagaceño. La Universidad Estatal a Distancia, criada en el año 77, fue creada bajo los principios más nobles del Estado costarricense. Después de más de 35 años de existencia, nos orgullece a las nuevas generaciones poder compartir lo que es la academia pública, una academia pública que pueda llegar a las comunidades, que la academia no se quede en las aulas, en los escritorios, sino poder ir donde están las personas que nos necesitan. Y cuando decimos a las personas que nos necesitan, son las personas comunes y corrientes, ricos, pobres. Y así, la Universidad Estatal a Distancia, a lo largo de todas estas décadas, ese ha sido el compromiso que ha mantenido y mantendrá por el resto de su vida. Es un honor para todo el equipo de trabajo de la Universidad Estatal a Distancia, que está aquí trabajando, poder compartir con ustedes todos estos días con el décimo Festival Académico Cultural de la Guanacastequidad. Mil gracias a ustedes. Lo tomo en nombre de todos y todas las compañeras que están por acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Alonso. Sinceramente, no nos resta más que agradecer al circuito de bagaces en la persona de María Teresita Cubillo Canales, en coordinación con ese equipo de trabajo que integró para esta celebración, el Consejo Municipal de Bagaces, el señor alcalde, la señora vicealcaldesa, el Comité de Cultura y todos aquellos grupos organizados que han colaborado de una u otra forma para que este festival sea realmente exitoso. Agradecerle a la señora Jorleni, presidenta del Consejo Municipal, por este espacio. Agradecerle a la municipalidad por apoyar este festival. concediendo esta sesión extraordinaria, solemne, para realizar estos dos homenajes bien merecidos, tanto para don Eulalio como para la memoria de don Medardo Guido y sus familiares. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas noches, pueblo de Bagaces. En este momento solicito... Solicito al Consejo Municipal presentar la moción de orden, que es modificar la agenda. Queremos modificar la... Queremos modificar la agenda porque hoy quiero... Queremos muchos bagaceños hacer historia. ¿Y cómo queremos hacer historia? Queremos que este Consejo Municipal en pleno tome un acuerdo hoy, municipal, para que el Parque Central de Bagaces lleve el nombre de don Medardo Guido Acevedo. Creo que... Muy merecido este reconocimiento. Entonces solicito a la señora presidenta... ...someter a votación la modificación de la agenda para pasar al apartado de mociones para tomar ese acuerdo tan trascendental para nuestro cantón de Bagaces. Vamos a poner en propiedad a la regidora Adenia Bermúdez en ausencia del regidor Giovanni Jiménez. Y le solicito a los regidores propietarios levantar la mano si están de acuerdo en la modificación de la agenda. Los que estén de acuerdo en levantar la mano. Cinco votos positivos. La moción dice así. Solicito que se acuerde que el Parque Central de Bagaces lleve por nombre don Medardo Guido Acevedo en honor a todo su apoyo, a toda su visión cultural en el cantón de Bagaces. Le solicito a los regidores propietarios, los que estén de acuerdo en la dispensa del trámite de comisión para la moción presentada por el compañero Rommel, que levanten la mano. Cinco votos positivos. Los que estén de acuerdo en la aprobación de la moción presentada por el compañero Rommel, que levanten la mano. Cinco votos positivos. Nos queda unánimemente aprobada. Gracias. 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 Señoras y señores, señores y señores que este es un gran acto, es un gran paso, y esperamos que el próximo año esta municipalidad, la UNED, todos los grupos organizados del cantón, hagamos una gran fiesta para hacer un acto solemne en el Parque Central de Bagaces, para hacer la colocación y realmente ese acto de que el Parque Central de Bagaces tenga por nombre de Aumedardo Guido. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias. Aplausos. 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 En este momento estaríamos dando por terminada la sesión, y quedan invitados para los actos culturales que se estarán dando a continuación. Muchas gracias por la presencia y quedan totalmente invitados para que aprecien los actos culturales. Gracias por la invitación. Gracias a todos y a los jóvenes para hacer de este conversatorio una actividad muy amena donde los adultos mayores contarán todas las historias de nuestros bagaces de antaño a las futuras generaciones. Todos cordialmente invitados. Esperamos que este salón mañana esté muy lleno para que participemos todos en este conversatorio. Vamos a dar inicio a la parte cultural. Hoy va a quedar demostrado cómo en bagaces los hoy homenajeados ha dejado huella. Tanto el señor Eulalio Guadamuz como el profesor Medardo Guido. Tenemos un semillero. Tenemos de todas las edades, tenemos músicos, bailarines y de todo lo que el guanacasteco quiera disfrutar. Voy a presentarles en primer lugar al grupo Ocarina, un grupo de baile organizado y dirigido por la señorita Rosa Claudia Guido Alvarado. Ellos nos van a deleitar con tres piezas. Vamos a recibirlos con el aplauso de todos ustedes al grupo Ocarina. Ellos les van a presentar en primer lugar esa pieza tan hermosa junto al Tempisque. ¡Gracias! 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 Queremos resaltar en esta noche de homenajes y de reconocimientos a nuestro recordado profesor Medardo Guido que las piezas que ellos van a bailar son precisamente originales, escritas por el profesor Medardo Guido Acevedo. ¡Gracias! 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 Seguidamente nos deleitarán con otra pieza del profesor Medardo Guido titulada Liberianita. ¡Gracias! 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 Liberianita! ¡Gracias! 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 un adiós ahí, quiero besar esos labios y... para ti. Ya me voy pa' la maquillada, donde me espera el patrón, y si no puedo robarte te llevo en mi corazón, y si no puedo robarte te llevo en mi corazón. Volvería a salir la luna, a cantar a tu ventana, pues al besarte no más tu cariño me he enfermao, pues al besarte no más tu cariño me he enfermao. Iberianita, dame si quieres un adiós ahí, quiero besar esos labios y... y decirte una cosita, vengo, Iberianita, dame si quieres un adiós ahí, quiero besar esos labios y... para vivir. Y ellos cierran su participación con esa canción tan especial para los vagaseños, Espíritu Guanacasteco. Espíritu Guanacasteco. Gracias por ver el video. 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 Y para comprobar que de verdad en Bagazes tenemos artistas y amantes de nuestra identidad, vamos a recibir a los más pequeñitos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pamba. Del cielo cayó un pintor para pintar tu hermosura tan verde tan vieja y fea se le cuajó la pintura y lleva. por siempre, que se agrede discos queagonó trae la pintura ant視قة, que se voluntaryó la pintura. Pamba., quisiera ser sabanero. Sabanero en una sabana, quisiera ser sabanero a la orilla de tu cama Bomba me casé con un torero para aprender a torear y al padre de mi marido fue el que tuve que sortear Bomba Bomba negrita de mis amores no me dejes de querer porque no tengo corazón para querer a otra mujer Bomba no soy flor de josmeca ni concha de malagüero ni guitarra soy tampoco para que me toque cualquiera o yuyuyuba Bomba Bomba estoy tan salado este año le he contado yo a Paco que si rifan un puñete segurito que me lo saco ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien! Bomba la naranja nació verde y el tiempo la maduró mi corazón nació libre y el tuyo la aprisionó ¡Bien! 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 ¡Aaah! ¡Aaah! Bomba, bomba, el novillo y marrón con solo el viento orejea Así me pasa mi negra cuando otra me coquetea Bomba, yo te quise en el verano, también en el puro invierno Sanero, haga seño y así está, haga otro cuerno, yo yo y bajura Bomba Soy sabanero, sabanero de la sabana, quisiera ser sabanero de la orilla de tu cama Bomba, una cosa te digo que no te hagas ilusiones Ya mi mamá no quiere llenos, quedan de flojo los pantalones Bomba, vamos a conversar con tres, ningún mundo va a cantar, el único que juega a la cuarta ¡Gracias! En esta noche, en este, en el marco del décimo festival académico-cultural Guanacastequilad Bagaces 2014. Aprovecho este espacio para agradecerle también a la Asociación de Desarrollo de esta comunidad por el aporte para que el éxito de esta actividad sea hoy una realidad. ¡Gracias! Dispongámonos a disfrutar de algo hermoso. De algo que el pueblo de Bagaces debe agradecer al comité organizador. Algo dedicado a nuestro querido y recordado profesor Medardo Guido. Los dejo con la señora Marielos Jiménez y el homenaje a Medardo Guido Acevedo. Buenas noches. Siguiendo con esta hermosa celebración, como es el homenaje póstumo a Medardo Guido Acevedo, me corresponde a mí presentar la parte artística. Esa parte que tanto nos gusta, con que nos deleitamos. En este homenaje, se va a hacer un recorrido por toda la obra literaria, artística de Don Medardo Guido Acevedo. Es un reconocimiento a su gran labor. Y en esta noche, estarán las diferentes manifestaciones de lo que Don Medardo nos dejó. Ese hermosísimo legado de música, poesía, fragmentos y versos hechos canción. Pero sobre todo, de ese orgullo de ser guanacasteco. Así lo manifestaba siempre. Así lo sentía. Así lo decía. Y por eso, la canción Soy como soy, es un fiel reflejo de lo que Don Medardo siempre quiso ser. Es un fiel reflejo de lo que Don Medardo era. Porque él decía, yo soy como soy. Y de ahí, la pieza tan linda que hiciera con ese título, Soy como soy. Él decía, yo soy como soy y nunca dejaré de ser. Yo soy como el pajarillo que canta al amanecer. Y como acto número uno, tenemos la canción Bagaseñita. Esa canción interpretada por Don Medardo, era maravilloso escuchar. Porque él ponía su alma cantando esa canción. Esa canción, ese galopar, ese galope en su guitarra. Esa expresión tan linda de lo que era esta pieza, de lo que es esta pieza Bagaseñita. En esta noche, Bagaseñita va a ser interpretada por el joven Néstor, acompañado por la filarmonía de Bagases. También, en este hermoso canto, tendremos al baile, como baile, Soy como soy, con el grupo Alma India. Y la pieza Morenita. Interpretando también la danza, el grupo de marimba de Alma India. Pero escuchemos al joven Néstor, con esa hermosísima canción, Bagaseñita. Muy buenas noches, es un gusto para mí estar aquí. Es la primera vez que canto en este lugar. Dicen que canto bien, yo no sé. Yo no me considero tan así, ¿verdad? Pero bueno, los voy a complacer con la canción Bagaseñita. Espero les guste, obra de Don Medardo Guido Acevedo, para la familia dedicada. Desde la hacienda siempre vengo cabalcando con mi cantar, con mi caballo devorando la luz para llegar. Y a la luz de las estrellas, mi alma siempre las mías son más. Porque las noches más bellas, mi novia me espera con ansia de amar. Desde la hacienda siempre vengo cabalcando con mi cantar, con mi caballo devorando la distancia para llegar. Y a la luz de las estrellas, mi alma siempre la inspiración más. Porque las noches más bellas, mi novia me espera con ansia de amar. La luna se retrata en ti, bagaseñita de ojos negros que soñé. En ti, inspiración de amor en tus pupilas que jamás olvidaré. Te llevaré donde el querer es un encanto de ternura e inspiración. Y al calor de mis besos te adoraré y en mi corazón será un santuario donde vivirás. La luna se retrata en ti, bagaseñita de ojos negros que soñé. Porque hay entonación de amor en tus pupilas que jamás olvidaré. Te llevaré donde el querer es un encanto de ternura e inspiración. Y al calor de mis besos te adoraré y en mi corazón será un santuario donde vivirás. Desde la hacienda siempre vengo cabalgando con mi cantar, con mi caballo avanzando la distancia para llegar. Y a la luz de las estrellas siente mi alma una inspiración más. Porque las noches más bellas mi novia me espera con ansias de amar. Desde la hacienda siempre vengo cabalgando con mi cantar, con mi caballo avanzando la distancia para llegar. Y a la luz de las estrellas siente mi alma una inspiración más. Y a la luz de las estrellas siente mi novia me espera con ansias de amar. Gracias. 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 que surgió en el año de 1976, 38 años después, sigue bailando. Pero de las personas que iniciaron como bailarines en 1976, solamente queda Mayela Ordoñez, Carmen Jiménez, Emilce Jiménez y Nidia Lipi, de mujeres y de hombres, solamente Oscar Vega. Este grupo ganó, junto con Don Medardo, certámenes a nivel nacional, como el Festival Somos Como Somos. También participó en festivales de la categoría del Festival Tierra y Cosechas que realizaba el Colegio Técnico de Cartago. Hoy, este grupo sigue usando las coreografías originales que Don Medardo le puso a esas canciones, a sus canciones. Y este grupo se cataloga como un grupo auténtico de bailes con coreografías propias. También la filarmonía y el ensamble de Marimba Alma Llanera, que por muchos años ha acompañado al grupo Alma India. Hoy, con un nuevo semillero de Alma Llanera. También la filarmonía de Bagases va a hacer su presentación en homenaje a Don Medardo. Y la asociación de desarrollo con las máscaras, que es un grupo de baile con máscaras y cimarronas. Todos estos grupos estarán esta noche haciéndose presente para que este homenaje a Don Medardo sea lo que él quería, sea una manifestación de toda su obra artística y literaria. Seguidamente, la segunda parte, como segundo acto, tenemos al grupo de máscaradas o de payasos, como les llamamos acá, haciendo su interpretación con música muy hermosa. Y en esta noche, ellos van a interpretar, van a bailar el torito. También interpretada por la filarmonía de Bagases, luego los amanequeros, interpretado también por la filarmonía de Bagases, y allá en la hacienda, que es otra pieza de Don Medardo, muy hermosa, donde pone de manifiesto toda la obra de los sabaneros, la labor en la hacienda. Y para que estos mascareros, para que estos payasos, den inicio, quiero decir una bomba para todos ustedes. ¡Qué triste que canta un gallo en el tronco de un papayo, pensando que tiene escuelas, pero que no tiene caballo! ¡Qué más caballo querés! ¡Qué más caballo querés! ¡Le contesta a la gallina, si mi pobre rabadía, pelada me la tenés! ¡Piap! 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 ¡ Gracias. Gracias. Reír, correr, asustarse y todo, a los huilas y a los viejos para el tiempo de las fiestas. Son cantidades de jóvenes en bicicleta, en carro, como sea que andan detrás de las mascaradas. La segunda pieza que van a bailar son los amanequeros. Y por último, Allá en la Hacienda, todas interpretadas por la Filarmonía de Bagases. Canción de Don Medardo Guido, Allá en la Hacienda. La Hacienda La Hacienda La Hacienda Esta fue la interpretación a maresqueros de la Filarmonía de Bagases. La Filarmonía de Bagases es un proyecto a desarrollar y se creó con el fin de que estos jóvenes puedan dar esas caminas retretas, los domingos después de misa, que puedan hacer sus presentaciones en lugares como esos, y que son los domingos después de los jóvenes. de los jóvenes alegres de la comunidad que también tienen piezas de signo. Este grupo de la filarmonía está dirigido por un joven muy talentoso, Alonso Herrera Canales. Él pone alma, corazón y vida, al igual que sus compañeros, para hacer de esta filarmonía algo muy hermoso, donde las manifestaciones culturales, artísticas, se den a conocer por medio de la música. Alonso Herrera se esmera que este grupo siga adelante y con la ayuda de la municipalidad y de personas que quieren colaborar con ellos, tienen este grupo junto con el ensamble de María Navarra. Ahora, la interpretación que sigue es una de Obedar ACV, de Obedar Unido, allá en la sierra. Música 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 En este baile tan hermoso de Junto al Tempisque, Don Medardo con esa forma poética que tenía de describir, describe toda la labor de las mujeres y de los hombres a las orillas del río Tempisque. Donde esas garzas morenas, que hoy las conocemos como la espátula rosada, para él eran las garzas morenas. Con ustedes el grupo Alma India, Junto al Tempisque. Camino Argentina ¡Gracias! 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 Así bailaban Bagaseñita coreografía original de Don Medardo Guido Acevedo y el grupo Alma India y el grupo de ¡Gracias! 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 Que pertenece al folclor mágico de Bagases Hay quien dice que es tan solo una leyenda Pero hay muchos que afirman que no es una leyenda Sino una vivencia propia que se dio en las haciendas de Bagases La pieza es el Diablo Chingo Y en ella se expresa el valor Se expresa todo lo que los sabaneros hacían Y lo que ese mandador quiso obligarlos a hacer esa noche del Viernes Santo Donde bramaba un toro Y ellos no se atrevieron a ir a amarrarlo Sino que se fue el propio mandador a amarrar ese toro Y no era nada más ni nada menos El Puritito Diablo Chingo ¡Gracias! 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 Ahora la pieza Espíritu Guanacasteco, en un derroche de esplendor, cantada por Néstor, pero también interpretada por la marimba y por el grupo folclórico Alma India, junto con las mascaradas, en un homenaje a Don Medardo Guido Acevedo. ¡Gracias! 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 ¡Morenita! ¡Delgadita de cintura! ¡Está bueno para un enfermo! ¡Y yo que estoy con calentura! ¡Las flores de San Agustín! Año con año florece ¡La vergüenza de los hombres se ha perdido, aparece! ¡Opa! Todos los burros están completos, ningún burro falta ya. El único que faltaba, bailando el punto está. ¡Opa! ¡Opa! ¡Cállate burra vieja, deja de rebuznar, las hinchas te tengo puestas y el freno te voy a echar! ¡Opa! ¡Opa! Quisiera ser zapatito para adornar tu lindo pie, y ver de vez en cuando lo cae el zapatito, ¡ve! ¡Qué brava se pone la luna cuando el viento la menea! ¡Más bravo se pone un hombre cuando una mujer lo mea! ¡Ay, yo me gusta el canto del caballo, la carrera, del toro, la vuelta, el cacho y la mujer, la grufera! ¡Bomba! Si te gustan los garrobos, no los salgas a buscar, que en la espalda de tu abuela se salen a solear. ¡Bomba! Soy como el pájaro cuervo, que en las nubes me mantengo, los amores que me diste en el corazón los tengo, y como no me los cumpliste, ¡a que me los cumplas, ven! ¡Bomba! ¡Nada me dices con eso, ni tampoco me desmayo! Yo monto en mi caballo vallo al hombre que me hallo, y duermo con él toda la noche, hasta amanecer el día, y no tiene derecho a decirme ni mierda, ni el alcalde, ni la policía. ¡Bomba! 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 ¡ ¡Gracias! Este era el grupo Alma India, bailando el punto guanacasteco, piezas muy nuestras, muy propias, coreografías hermosísimas, que no pueden perderse, deben de seguirse cultivando estas coreografías para que las generaciones venideras conozcan todas las coreografías de las piezas antiguas del folclore guanacasteco. ¡Gracias! A la Filarmonía de Bagaces y al Ensamble de Marimbas, al joven Ernesto Elizondo Herrera, a Chito Palomino, a Gerard Vargas Hernández y a los muchachos de La Cimarrona, al grupo de mascarada de la Asociación de Desarrollo, a la banda del Colegio de Bagaces y al Ministerio de Educación Pública. Y un muy, muy, muy fuerte abrazo para la familia de Don Medardo y para todos los que se hicieron presentes en esta noche para homenajear a Don Medardo y a su familia. Muchas gracias. Un momentito. Todavía no se nos vayan, por favor, ya tenemos aquí a uno de los dedicados de esta noche. No nos vamos a ir sin ver a Don Lalo, por favor. Y además de Don Lalo, se nos une a un cantautor de Guayabo. Ya sacamos el rato, ya venimos a este homenaje. Terminemos porque Don Lalo merece ser escuchado. Y él también se une a esa música bagaceña, él nos va a interpretar esa pieza tan especial, Espíritu Guanacasteco. Julio. ¡Ay! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Don Lalo nos va a interpretar El Diablo Chingo ¡Gracias! 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 Muy bien, fuerte el aplauso. Muy bien, fuerte el aplauso, Don Lalo. Muchísimas gracias. En el marco de esta décima feria académica cultural auf Bajo el lema de la Guanacastequidad, Bagases dos mil catorce. El comité organizador tiene el gusto de invitarles a la feria vocacional el próximo miércoles. En el colegio de Bagases están invitados todos los padres de familia, jóvenes y toda la comunidad. Estarán presentes 23 universidades ese día de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Para mañana martes aquí en el Salón Comunal, a partir de las 6 y 30 de la tarde, se estará presentando el grupo Ara Ambigua, Habrá Marimba y Habrá Cimarrona. También el miércoles a las 6 y 30 aquí en el Salón, Francisco Aguirre, acordeonista, Natalia Esquivel, cantautora y el estreno del documental La Chola de Bagases. Así que están todos cordialmente invitados. Y si esto fue el inicio, imagínense lo que nos espera durante toda esta semana como preámbulo a la celebración del 190 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Y para cerrar esta hermosa actividad, ya nos quedan pocos minutos. Voy a llamar al cantautor Luis Obando, quien también se une hoy a este homenaje dedicado al profesor Medardo Guido y a don Eulalio Guadamus. Don Luis Obando quiere también participar de esta hermosa noche que hemos pasado gracias a la iniciativa de la Universidad Estatal a Distancia, Municipalidad de Bagases y el Ministerio de Educación Pública. Con ustedes el cantautor Pagaseño Luis Obando. Con ustedes el cantautor Pagaseño Luis Obando. Puedes darle un poquito más de ganancia a la guitarra. Puedes darle un poquito más de ganancia a la guitarra. Muy buenas noches. De verdad que me siento pues muy agradecido por darme la oportunidad de compartir en este día tan importante para el cantón de Bagases y en este homenaje a tan grata persona con un legado tan importante. Bueno, quería compartir tres canciones de mi auditoría y pues la primera canción que quiero compartir es una canción que me inspiró en vivir aquí en la zona de Guanacaste. Esa canción se llama Melodías y habla acerca de cómo nosotros nos unimos con el canto de las aves, nos unimos con el canto del viento, nos unimos con el canto del volcán, del mar. Y esta canción habla de eso. ¡Vamos! Quiero escuchar las simples notas de las olas del mar, sentir caricias del sol en mi piel, tomar mi lápiz y papel, atesorar cada recuerdo grabado en mi alma, los sentimientos de las olas del mar. Los sentimientos de dejar hoy cantar junto a las voces del alba. Canta la lluvia sin cesar, canta la brisa entre el cañón, canta el volcán al despertar, canta las aves del amor. Y canto yo con todas las fuerzas de mi corazón, melodías que brotan sin fin, melodías que eras de pasión. Solo para ti. Y canto yo con todas las fuerzas de mi corazón, melodías que brotan sin fin, melodías que eras de pasión. Solo para ti. Solo para ti. Solo para ti. Quiero olvidar todo aquello que me hizo llorar. Reír en medio del arte empezar y la vida disfrutar. Canta la lluvia sin cesar, canta la brisa entre el cañón, canta el volcán al despertar, canta las aves del amor. Y canto yo con todas las fuerzas de mi corazón, melodías que brotan sin fin, melodías que eras de pasión. solo para ti. Y canto yo con todas las fuerzas de mi corazón. Y canto yo con todas las fuerzas de mi corazón, melodías que brotan sin fin, melodías que eras de pasión. Solo para ti. 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 ¿Verdad? Este... Fui afortunado en tenerlos como compañeros. Y pues... También conocí mucho de Bagases. Mucho de su gente. Y de verdad que es una gente preciosa. Y es un lugar hermoso, bendecido por Dios. Esta canción que quiero compartir habla acerca de... A pesar de quizás en muchas ocasiones pasar por momentos difíciles, que es algo normal en nuestra vida. Siempre necesitamos tener nuestra mirada hacia adelante. Siempre creyendo y confiando que vamos a alcanzar lo que nos hemos propuesto en nuestro corazón. Y esta canción se llama Sigo Avanzando. Elidos 손os Tez puedo crecerle algo, bendecido por momento preciso con un graphismo de Luzsacamente y mi corazón. corazón, me hace una invitación, gozarme y sonreír, en medio de cualquier situación, qué importa si el cielo se ve gris, oscuro el porvenir, sin todo confío en ti, y espero paciente tu dirección, me gozo la vida, eres medicina, que me quita la ansiedad, mejor que aspirina, mi droga divina, solo tú me das la paz, sigo avanzando, eres mi destino tienes en mi vida el primer lugar, toma de mi mano, camino contigo, tu amor es lo que siempre quiero disfrutar. Me gozo la vida, eres medicina, que me quita la ansiedad, mejor que aspirina, mi droga divina, solo tú me das la paz, sigo avanzando, eres mi destino, tienes en mi vida el primer lugar, toma de mi mano, camino contigo, sigo avanzando, eres mi destino, tienes en mi vida el primer lugar, toma de mi mano, camino contigo, tu amor es lo que siempre quiero disfrutar. Tu amor es lo que siempre quiero disfrutar. Sigo avanzando. No sé si hay chance para una más, pero... Ok, gracias. Esa última canción, ya para finalizar, y de verdad muy agradecidos con la organización. Es una canción que relata algo que me sucedió a mí. Esa canción habla acerca de un día en que puse mi mente a pensar qué era lo más importante para mí, cuál era mi prioridad en la vida. Y pues esa canción nació de eso. Esa canción vino a revelar que la prioridad en mi vida se llama Jesucristo. Así que esa canción se llama Antes. Antes. Antes de que el día se acabe, quiero perderme en ti. Antes que digas la última frase, deseo escucharte sonreír. No voy a desperdiciar el tiempo, estaré pendiente de ti. Eres por quien yo me desespero, la voz que me hace feliz. Antes de todo yo te quiero conquistar, junto a ti por siempre caminar. Con mi vida ser fiel a ti. Nadie cautiva como tú mi corazón. Enciendes con tu fuego esa pasión, pues habitas dentro de mí. Antes de soltarte y olvidarte, prefiero la muerte que vivir. Lejos de tu amor inagotable, tu luz que me guía al seguir. No voy a desperdiciar el tiempo, estaré pendiente de ti. Eres por quien yo me desespero, eres por quien yo me desespero, la voz que me hace feliz. Antes de todo yo te quiero conquistar, junto a ti por siempre caminar. Con mi vida ser fiel a ti. Con mi vida ser fiel a ti. Antes de que el día se acabe, quiero perderme en ti. Con mi vida ser fiel a ti. Con mi vida ser fiel a ti. Con mi vida ser fiel a ti. A las seis de la tarde, no se nos olvide el conversatorio sobre la historia de Bagases. A las seis de la tarde, la Peña Cultural con el grupo Ara Ambigua, Marimba y Cimarrona. Miércoles es la feria vocacional en el Colegio de Bagases, con la participación de 23 universidades de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Miércoles 6 y 30, el acordeonista Francisco Aguirre, la cantautora Natalia Esquivel. Y lo que no se puede perder el pueblo de Bagases es el documental que hizo la UNED sobre la chola de Bagases. El Comité Organizador Municipalidad de Bagases, Ministerio de Educación Pública y UNED, Agradecen de todo corazón a la familia Guido Alvarado y a nuestro homenajeado también en el día de hoy, Don Lalo Guadamuz. Y el pueblo de Bagases agradece de todo corazón al Comité Organizador por habernos hecho vivir este evento tan pero tan bonito en el preámbulo de la celebración del 190 aniversario de la anexión del partido de Nicoya a Costa Rica. Que pasen una feliz noche. Nos vemos mañana a 3 de la tarde, 6 y 30. Que la pasen bien. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga a todos.